¿Listos? Bueno, estamos de regreso, vamos a continuar hablando ahora desde otro ángulo del tema de la dinámica del Poder Judicial de Guanajuato. Es el turno de conversar con el abogado Luis Eugenio Serrano Ortega. Él es consejero magistrado del Poder Judicial, este Consejo de la Judicatura, que hoy es el órgano que toma decisiones de tipo administrativo. Y hubo una serie de responsabilidades de las que fueron descargados los jueces por una reforma judicial hace algunos años. Muchas gracias, Luis Eugenio, por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Cómo ves el... bueno, pues antes que nada, el crecimiento que ha tenido el Poder Judicial es impresionante. Sí. Se ve que las demandas en el Estado también. Vimos el informe del magistrado Valadez, pero hoy se nos viene una crisis económica y vemos restricción de recursos. ¿Van a poder mantener el ritmo? ¿Cómo están previendo esto? Estamos trabajando de una manera responsable. Como ustedes pudieron apreciar en el informe, estamos cerrando algunos juzgados porque el sistema tradicional penal, por ejemplo, viene a la baja. Pero todos esos recursos estamos aprovechándolos para las nuevas necesidades, para justicia oral penal, para el nuevo sistema de justicia para adolescentes que también ya se integra a la oralidad. Y para áreas tan importantes como justicia alternativa, que son pilares para que el sistema de justicia trabaje. Entonces, somos un Poder Judicial que actuamos con responsabilidad, que estamos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa el país. Y, pues bueno, lo hacemos con creatividad. El reto de León va a ser muy importante. O sea, la oralidad penal en León, la mayor ciudad del Estado, la que quizás mayor número de casos presenta, no va a afectar esto. ¿Se va a estar en tiempo y forma? No, está en tiempo y está en forma. Estamos trabajando en las obras, ya seleccionamos, mejor dicho, los jueces que van a entrar a operar en León. Sabemos que es un reto muy grande, pero tenemos una ventaja que es, traemos toda la experiencia de las otras tres regiones. Es precisamente por lo cual se planeó la implementación de manera gradual, para ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué ajustes había que hacer. Se han hecho ajustes. Se han hecho ajustes, se han hecho ajustes en lo que se llama gestión judicial, en involucrar más a los jueces en ciertas tareas que originalmente no estaban tomando. Yo quiero escuchar a nuestros jueces, escuchar a los abogados, a los defensores de oficio, para poder llegar al reto de León de la mejor manera, preparados y estando listos para la implementación en León. ¿Les toca a ustedes también la capacitación, la promoción del personal en el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Cómo ha respondido eso ante el reto de la oralidad? Como juzgadores, su servidor, soy juez de carrera, pues sabemos que tenemos que integrarnos al nuevo sistema. En materia penal, pues hicimos un proceso de selección y los compañeros jueces están muy interesados en integrarse al sistema. Entonces hubo procesos de selección, hubo participación y tenemos que irnos preparando para la implementación. Entonces, no solamente tengo que decirlo, son los jueces, es el personal de soporte que están conscientes que el nuevo sistema es al cual se debe... Están motivados. Están motivados, quieren entrar. Yo creo que todo el Poder Judicial, los que tenemos mucho tiempo trabajando aquí, queremos integrarnos. Vemos que es hacia donde va la administración de justicia en nuestro país, la impartición de justicia. Y nos queremos subir al barco del nuevo sistema, porque además estamos convencidos de las bondades del nuevo sistema. ¿Usted tiene algún tipo de evaluación del comportamiento de los jueces, de los magistrados? Sí, hay un sistema de evaluación. La ley orgánica establece un sistema en donde, de todos los jueces, de los jueces menores, los jueces de partido, los jueces de los diferentes sistemas que tenemos, tradicional civil, oralidad familiar, penal, tradicional, oralidad penal, adolescente. Esto se va a ir terminando para llegar todo a la oralidad, pero es un proceso de transición. Es para todos los sistemas esta evaluación. Evaluamos qué tan bien resuelve, cómo le va a los jueces en las apelaciones, en los amparos, qué tan rápido están haciendo, que no tengan rezago, que haya una buena administración de los recursos humanos, de los recursos materiales, e incluso que presenten sus declaraciones patrimoniales, etc. Entonces, hay varios factores que ya marca la ley orgánica del Poder Judicial, que nos sirve como parámetros para poder evaluar al juez. En su momento fue muy innovadora la justicia alternativa, pero ¿no se está quedando un poco rezagada al momento que entra la oralidad y que contempla muchos espacios de conciliación también? ¿No se llegará el momento en que tengan que fundirse? No, yo creo que la justicia alternativa debe de ser un pilar para todos los sistemas, tanto para oralidad penal, para oralidad familiar y para los sistemas. Se integra. Yo siempre lo he dicho, es como una mesa en donde cada una es un pilar y un pilar muy importante es justicia alternativa. Por eso es que le hemos apostado en el Poder Judicial. Desde hace mucho tiempo, a la justicia alternativa somos de los poderes judiciales que más mediadores tienen, si no es que somos los que más, pero además... Fueron vanguardistas en su momento, ¿no? Fuimos vanguardistas, ya tiene más de 10 años el sistema de justicia alternativa y ahora estamos ligándolo con las nuevas materias, porque es indispensable que los problemas se solucionen, primero agotando otras vías, incluyendo la justicia alternativa y que llegar a un juicio, llegar a una audiencia ante un juez sea la última instancia que tendríamos que agotar. Magistrado, le agradezco mucho que nos haya cedido parte de este tiempo que le estamos robando ya la comida que va a empezar en unos momentos más del Poder Judicial de Guanajuato. Es el consejero magistrado Lice Eugenio Serrano Ortega, integrante de este órgano, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Guanajuato. Voy a continuar, tenemos aún dos entrevistas más.